Telediario Radio, informa. El Tribunal Electoral difundió el proyecto de la validez de la elección presidencial en el que proponen desechar el juicio de Xochitl Galvez porque no solicitaba la anulidad ni logró demostrar que se afectó su derecho a ser votada, además de que todos los alegatos de la oposición se declaran infundados o insuficientes. La elección de jueces por voto popular no está sujeto a negociación, aseguró el diputado de la 4T y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo. Después de que el dueño de Tesla, Elon Musk, detuvo la construcción de su Gigafactory en Nuevo León, el gobierno del estado señaló que respeta este ajuste pero que aún no reciben aviso formal de la compañía. Por su parte, miembros de la iniciativa privada consideraron que la decisión afectará más a Tesla, pues lo hará perder terreno frente a 40 nuevas marcas automotrices que están llegando al país. El exsecretario de Economía y Negociador del T-MEC, Ildefonso Guajardo, habló del tema en Telediario Radio y dijo que es una jugada de Elon Musk para relacionarse en la política ya que considera que está aliado a Donald Trump. Y eso, obviamente, pues no se alinea con las simpatías de ese candidato si en el momento de campaña, siendo su aliado, anuncia que en lugar de crear este empleo en Estados Unidos los está creando en México. Pues más que realmente crea él que un presidente Trump tiene una amenaza generalizada de aranceles del 100% sobre importación de automóviles a Estados Unidos, pues eso es falso. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, habló desde el estado de Hidalgo y declaró que confía en que se concrete la obra y condena las amenazas de aranceles por parte del candidato republicano Donald Trump. La Dirección de Información Epidemiológica reveló un incremento en casos de COVID-19 en el país y en lo que va del 2024 se han reportado ya 105.163 casos sospechosos, de los cuales 9.269 han sido confirmados. Las entidades con mayor número de casos son la Ciudad de México, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Puebla. Pese a que Reynosa es una de las ciudades de Tamaulipas con más enfrentamientos armados y a que Nuevo Laredo ha tenido varias situaciones de riesgo durante el año, ahora ha bajado el número de ciudadanos que piensan que estos municipios son inseguros. El candidato republicano Donald Trump exigió que se le dé el mismo tiempo en televisión en el que dispuso el presidente Joe Biden en el discurso que ofreció para explicar su renuncia a la campaña de reelección. En Monterrey Durante la semana 28 de este año, Nuevo León registró 85 casos positivos a COVID-19, la cantidad más alta para cualquier entidad federativa en esta semana. En medio de esta situación, en el estado comenzó a registrarse la escasez de pruebas para detectar la enfermedad, al menos en el área metropolitana de Monterrey. Un grupo de al menos 40 migrantes fueron rescatados de una vivienda en la colonia Provilio, en municipio de Escobedo. Una persona fue detenida. Mientras que Movimiento Ciudadano llamó a no alarmarse por el freno de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León, diputados locales del PRI y PAN solicitaron un informe detallado al gobierno del estado sobre las inversiones públicas en infraestructura o adecuaciones a los terrenos de la empresa. La percepción de seguridad en México registró una mejoría de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana y en seis de los siete municipios del área metropolitana de Monterrey se reportó una mejor percepción de seguridad. Es el municipio de San Pedro el mejor evaluado por los ciudadanos de 18 años y más. Con los 12 crímenes del 23 de julio, el estado de Nuevo León superó los 100 homicidios dolosos durante el séptimo mes del año, de tal forma que en la entidad se ligaron 17 meses con más de 100 muertes violentas mensuales. Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reencauzaron de juicio de revisión constitucional a juicio electoral el medio de impugnación interpuesto por PAN y PRI, que mantiene paralizada la resolución de la impugnación en la elección de Monterrey. Con esto, los magistrados analizarán dicho juicio electoral y la resolución de la impugnación en la alcaldía regia se mantiene paralizada hasta que se pronuncien al respecto. A dos semanas de que inicia el proceso de selección de la nueva dirigencia del PAN en Nuevo León, Policarpo Flores, presidente de la Albiazul en Monterrey, anunció su interés en el cargo. Desde luego que estamos interesados en buscar la dirigencia estatal, si la vamos a buscar, si vamos a competir, estoy esperando que el partido marque el momento exacto, ya sea para subirme a una contienda o para contar con el aval de todos aquellos dirigentes que están en Acción Nacional de Nuevo León. Elementos de Protección Civil Nuevo León, en conjunto con los de Escobedo, reanudaron labores de búsqueda sobre el río Pesquería por el reporte de una mujer arrastrada por la corriente. Una nueva oportunidad de vida recibió hace dos semanas José Miguel Vázquez Martínez, luego de recibir un trasplante de corazón que provenía de Ciudad Obregón, Sonora, y que fue donado por un joven de la misma edad. El punto final concordante con el apabullante resultado electoral. Así titula Miren Hinojosa Diex su columna de Amantina Rosa. Leala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 22 grados, para la tarde se prevén 27 como temperatura máxima y para esta noche tendremos 23 grados. Los sultanes apalearon 14 por 6 al equipo de Caliente Durango para empatar la serie a un triunfo por equipo y recuperar el primer lugar en la zona norte de la Liga Mexicana de Béisbol. Con resultado final de 4 por 1, las estrellas de la Liga MX vencieron a las estrellas de la MLS en la edición 2024 del All-Star Game. Los goles por parte de la escuadra mexicana fueron producto de Germán Berterame, Juan Bruneta, Maxi Mesa y Usama Idrisi. México inició su participación en los Juegos Olímpicos en la clasificación individual femenil de tiro con arco. La arquera mexicana que mejor se posicionó fue Alejandra Valencia, haciéndose del octavo lugar con un total de 669 puntos, seguida de Ana Paula Vázquez en el puesto 20 con 659 y Ángela Ruiz en el lugar 24 con 658 puntos. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En deportes, Marco Navarro. Hasta aquí es el servicio informativo que tenga usted un excelente día. Hasta aquí, Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.